En una fiscalización y con el apoyo, Canino de Gazán, carabineros de la unidad especializada del OS7 de Rancagua, detuvo a tres personas adultas extranjeras por tráfico de drogas, artículo 3 de la ley 20.000. Pasada de medianoche, en la ruta 5 Sur, kilómetro 58, sector Angostura, comuna de Mostazal, en conjunto carabineros de la subcomisaría de esa comuna, y mientras realizaban controles, el OS7 de Rancagua hizo un recorrido por el interior de un bus de pasajeros que se dirigía al sur, momentos en que el Can Gazán detecta droga en una mochila y en una maleta. Tras el hallazgo se procedió a la revisión encontrando al interior de la mochila un envase de papas fritas donde iba escondida parte de la droga. En el procedimiento se decomisaron 732 gramos de pasta base de cocaína y 45 gramos de marihuana elaborada. Los tres detenidos son extranjeros de la República Dominicana con situación irregular. Pasarán a control de detención.